La decisión de Francia de devolver el dinero a Rusia de los ministrales está relacionada con el conflicto jurídico y político y diplomático causado por la decisión unilateral de Francia de, en primer lugar, retrasar la entrega de los barcos que ya había pagado Rusia y segundo, ver en qué situación está, que es la noticia que tú nos vas a traer cómo está hoy eso Bueno, antes de la noticia también quería mencionar que en el mes de julio se acaban las sanciones, teóricamente La Unión Europea había sancionado a Rusia, no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo pero lo que sí he leído es que acaban en julio Entonces, ahora, claro, hay una serie de decisiones que tienen que tomar tanto Francia como Alemania, que son los principales sancionadores de cómo van a enfocar el futuro, si van a continuar las sanciones o si van a acabarlas Lo de los barcos mistral en este caso yo creo que fue un gesto de Francia sobre todo para no entrar en pleitos con Rusia Como ya tenían un retraso y las cláusulas de penalización que habrían sido activadas, en este caso para pagar multas por detraso ¿Cómo se puede estipular por días? Como te hemos entendido, en otro tipo de contratos también se estipula, se hace un índice Tiene en cuenta el valor del dinero en el momento y los intereses que se puedan además de la cláusula de penalización, también hay intereses sobre ese dinero pero vamos, tampoco le he... No he visto el contrato de los mistrales Bien, esto viene a colación del cambio, desde mi punto de vista, de la actitud tanto de Francia como de Alemania hacia Rusia viendo que después de un año los únicos perjudicados en la Unión Europea pues quizá este gesto de Hollande vaya encaminado a efecto a cambio de actitud hacia Rusia Yo no sé, don Antonio, cómo lo de usted No, no tengo todavía criterio formado